Yo partía en segundo básico cuando tenía más o menos 6, 7 años y fue como bien fortuito mi inicio porque era un taller del colegio, yo me inscribí en un taller y yo quería karate, paralelamente estaban haciendo karate y taekwondo y me llamó mucho más la atención en el taekwondo, más agilidad, estaban haciendo patas con salto, entonces me gustó mucho amor a primera vista y me metí, tuve como condiciones y de ahí que no paré, me fue gustando y hasta el día de hoy sigo encontrando cosas que me siguen encantando y me van dando enseñanza, es que es los valores y la disciplina que te da taekwondo, o sea, el taekwondo aparte de ser un deporte olímpico es un arte marcial, entonces te da valores que tú los tenís que llevar a tu vida diaria. El taekwondo tiene sus cinco principios que son la cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito. Lo bueno del taekwondo es que se está dando que las nuevas generaciones son las que vienen bien, o sea, tipos con niños más chicos de edad pero con el biotipo que son muy altos y flacos que pelean en categorías bajas, andan muy bien, en categorías 58, 63 en Chile es tan fuerte. Yo he salido dos veces campeón sudamericano, el 2012 en Buenos Aires y el 2015 en Perú, salí campeón Ode Sur en Santiago 2014 en los Juegos Sudamericanos y tengo dos cuartos de final, o sea, que quinto en mundiales, en mundial juvenil que fue en Egipto y en mundial de Puebla 2013 en México, que quede en cuartos de final. Y eso para mí también son logros importantes, si bien no conseguí la medalla, hice cuatro combates para llegar ahí, un mundial, el nivel es muy fuerte, entonces eso también yo los considero como logros. Ahora, en estos cuatro o cinco meses que quedan, es full preparación para los juegos, para poder llegar de la mejor manera y se vienen muchos abiertos, G1 que se llaman, que dan puntos para el ranking olímpico y mundial, que en abril de este, bueno, en abril ahora, me voy para España y Alemania, tengo muchos campeonatos seguidos, pero voy a alcanzar a agarrar España, Alemania, Austria y Australia. Es la cita deportiva más importante del mundo, creo yo, y no hay deportista que no quiera ir, o sea, para eso es como tu sueño. Y bueno, yo clasifiqué en Aguas Calientes, México, ahí se hizo el Pro Olímpico Continental y clasificaban dos por categoría, los que llegaban a la final entraban a los Juegos Olímpicos. Yo hice tres combates, la primera pasé by, la segunda le gané a Uruguay y después ya la semifinal, que era el pase para clasificar con un colombiano que venía de ganar bronce en los Juegos Panamericanos. Lo invito a todos a practicar taekwondo, que no tan solo es un deporte olímpico, sino que un arte marcial y es el deporte, para mí es el deporte más bonito del mundo por los valores que te entrega y que persigan sus sueños, tanto personales como deportivos, porque con determinación y si uno lo cree fielmente, las cosas se pueden lograr. Bueno, mi Facebook es Ignacio Morales, mi Instagram es NachoTKD, mi Twitter es Ignacio-TKD con mayúscula, y hace poco me creé un fanpage que le quiero dar duro y ahí voy a estar subiendo fotos y videos de mi preparación, que es también Ignacio Morales en Facebook, mi fanpage.